Tomamos las dos hebras del centro. La izquierda la debo coger con mi mano contraria, es decir, que crucen así. Esta la tengo quieta y la hebra por debajo es la que teje. Un nudo festón, subo bien el segundo nudo, que es el que ajusta en realidad, y suelto. Y ahora voy a tejer el mismo nudo con las hebras que me encuentre al lado derecho. Aquí ya tejí una y voy a tejer la última de este lado, del derecho. Uno y dos. Como he utilizado hebras de dos colores, ellas empiezan a dar colores aquí. Paso estas hebras para acá, cojo la que quedó en el centro, la más cercana, con mi mano contraria, con la izquierda. Y comienzo a tejer todos los hilos que me encuentre por debajo. Si yo a este lado tengo cuatro hebras, cuatro hebras voy a tejer. Mire que lo he subido muy bien, que se ajuste bien a la baqueta anterior. Uno y dos. Y así puedo continuar haciendo mis baquetas hacia abajo, siempre uno hacia el centro y bajo. Uno y bajo las veces que quiera. Y luego hecular. Muy bien. Ahí, me dices. Y así voy a tejer. Y aquí voy a tejer.